Hola y bienvenidos a la ruta gastronómica de Bolivia. ¿Cómo están? Espero que muy bien y que estén tomando todas las medidas necesarias para cuidarse. Queremos que estén sanos. Bolivia Travel Channel desde hoy y como parte de nuestra campaña Ahora Bolivia te espera te va a llevar a conocer todo el territorio nacional. Nuestro viaje va a ser muy particular. ¿Saben por qué? Porque viajamos con sabor, le pondremos mucho, mucho o riquísimo sabor o como digo yo, sabor boliviano. Ahora, yo ya estoy lista para empezar el recorrido, pero no sé si ustedes, pero antes quiero presentarles a un especialista de la comida para que nos dé datos muy interesantes. Tal vez ustedes lo conocen y si no lo conocen, pues bueno. Ahora aprovecho y se los presento. Él se llama Marco Quiroga, él es el conductor de la ruta gastronómica. Hola Marco, ¿estás por ahí? Hola Sky y a toda la gente que nos está viendo desde acá, desde el río Piraí, vamos a empezar nuestra ruta gastronómica. ¿Por dónde empezamos? Marco, tú eres el experto. Si se trata de comida, ¿por dónde tenemos que comenzar? Ya sé por dónde empezar. Por la capital gastronómica de Bolivia, por Cochabamba. ¿Te acuerdas cuando hemos ido a ese lugar que venía el chicharrón ahí en Sacaba, cerquita Sacaba, los originales dos, ¿te acuerdas? Cuando hemos ido ahí a Sky, cuando hemos visto esos peroles gigantes donde estaban preparando el riquísimo chicharrón, la fragancia de la leña, lo que le echaban la chicharrón de la leña, la chicharrón para servirlo. Realmente se nos llorreaba la pala, que es riquísimo, su mirajo que preparaba para el chicharrón. Realmente un lugar donde nos hemos quedado con la boca abierta por la cantidad de chicharrón que preparaban, ¿no? Con sus plátanos, con sus zumbos, ¿te acuerdas? Esas delicias que estábamos degustando ahí en Cochabamba. Uy, sí, chicharrón, con soyacuita, tiene un té, con hierbitas aromáticas, hecha un batata, con una piquiña, aguacantalla, con unos tomatitos recién madurados. Ay, qué bebé. Fuimos a tantos lugares, y ya recuerdo muy bien en Trinidad, en el Beni, ¿te acuerdas cuando fuimos ahí? Carnecita, blandita, bueno, por algo dicen que las reces del Beni son las mejores de todo el país. A la churrasquería, pues a la churrasquería, a la estancia, cuando entramos en semejante calor, estaba tanta calor, y te acuerdas que los mosquitos los picaban y entramos a la churrasquería y sentías ya el olor a la brasa, sentías el olor al churrasco, ya sentías esa grasita. Tú sabes, cuando pones a la parrilla una carne con bastante grasito, das ese olor a esa parrilla. Uy, qué rico, ponemos carne en la parrilla. Y cuando entramos a esa churrasquería, lo que estaban preparando, los cuadriles, no, realmente, entonces tengo palabras, o sea, es que se me está haciendo agua a la boca. De tantos sitios a los que viajamos, hay uno que sí me impresiona, o sea, quedó grabadísimo acá en mi cerebro. ¿Sabes cuál es? En la Isla del Sol, puesto que, para empezar, a mí me encantan mucho, mucho las carnes blancas, y el pescado me vuelve así, loquísima. Y allá, en la Isla del Sol, hay truchita fresca. Mmm, qué rico, truchita. Lo preparan casi, casi sin muchos ingredientes, pero realmente es comida de otro mundo. Es, muah, delicioso. Fuimos a los criaderos de trucha, sacaban las truchas, sí. Y te acuerdas que yo quería una trucha, yo que era la más grande, así. Y allá, en la Isla del Sol, preparan una trucha, la verdad, a mí me gustó muchísimo. Marco, no sé si te acuerdas de esta piedrita. Es una piedrita volcánica que me traje de Potosí. Bueno, yo he intentado por ahí con una receta que tengo, pero no, no me ha salido. Tú eres el experto, sabes que lleva la calapurca. Yo solo sé que esta piedrita se cayó. Y no podía faltar, y no podía faltar la calapurca. Cuando estábamos en Potosí, en el frío, ya también ahí, todo temprano de frío. Y nos trajeron así, en esos platos de barro, así. Y delante de nosotros una piedra, así, una piedra volcánica. Y empezaba, y empezaba a hervir esa sopa. Esa lagua, ¿no? Es una lagua que nos contaba la gente que preparaba Isla. Una lagua de maíz, de maíz amarillo. Entonces, empezaba a hervir, empezaba a terminar su cocción, ¿no? Con el sabor a carne que le ponían. Realmente, no, era impresionante ver y tú de frío ahí, los dos de frío temblando. Y agarrábamos una pichada de calapurca. Y empezamos a entrar en calor, así. Que realmente, que impresionante, ¿no? Ver las piedritas ahí. ¿Verdad que es alucinante? Agarran esta piedrita así, súper caliente. Está hirpiendo, pum, la ponen al plato y, uy, ahí tú la calapurca hirpiendo. Es bien, bien rica. Y, bueno, esto se calienta en brasa. Y hablando de brasa, hay algo que yo estoy súper, súper antojadísima. No sé si a ti te pasa, pero a mí sí es que, ay, estoy antojada de los anticuchos de la casa. ¿Te acuerdas de la casa de la esquina de la ciudad de La Paz? De los anticuchos. Que mucha gente a veces ni conoce un anticucho y demás. ¿No qué es un anticucho? ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a comer? Donde la cacerita ahí, los anticuchos así, trenchado, el corazón. Estaban ahí su papa y agarraban y lo hacían flamear ahí ese corazón con su secreto que le bañaban y le ponían y empezaba la llama tan grande. Y su ají, ¿no? Resaltar mucho el ají que, el ají lo agarraban y nos contaban el secreto, ¿no? Que lo hacían requemar un poco y se llamaba, vamos a casparar el ají. Entonces tú lo que asparabas el ají, lo procesabas y le ponías el maní y esa, 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 se podría decir una salsa de maní picante, ¿no? Que es el toque especial en el anticucho. Entonces tú agarrabas el anticucho, le pones esa salsa y bien picante y empiezas a comer con la papa el corazón que está produciendo. No, no, realmente me estoy entonjando muchísimo porque aquí no hay el anticucho. Marco, en estas cápsulas especiales del saborcito de nuestra tierra, Bolivia Travel Channel les va a llevar a conocer la ruta gastronómica desde Oriente hasta Occidente con toda su faceta gastronómica. ¡Mmm, qué rico! Porque viajamos con sabor. ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué rico! No olviden que todavía están a tiempo para que puedan ingresar a la campaña. Lo único que tienen que hacer es ingresar al link que está ahí abajo. Escríbanse, por favor. Queremos ayudar a todos los que están en el sector turístico. Sabemos que es un momento muy complicado por la pandemia. Solamente tienen que escribirnos. Nosotros nos contactamos junto a ustedes. Reciban todos los beneficios de la campaña que ofrece Bolivia Travel Channel con la campaña denominada Ahora Bolivia en Despida. ¡Gracias!